Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Coffee Break Show, un gusto saludarlos acá por la pantalla Canal 2 de Telecontenidos del Cable de las Sierras y hoy estamos grabando acá en el Museo del Automóvil en Termas del Río Hondo, un lugar espectacular donde vamos a ver un poquito de lo que hay para ver en este faustuoso monumento al automovilismo que tiene Termas del Río Hondo en su autódromo y realmente que deslumbra a todo el país, a todo el mundo que lo viene a visitar. Así que bueno, primero el videoclip del Museo del Termas del Río Hondo, el Museo del Automóvil y después seguimos con más Coffee Break Show con lo mejor del espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, fantástico realmente este museo y estamos acá en el lobby, en los sillones donde uno puede descansar y también disfrutar de un gran café. Coffee Break Show te trae lo mejor del mundo del espectáculo, en este caso el bloque que impacta a todos, las mejores series de los 70 y 80 y vamos a ver un clásico, al amigo Kit. Estoy hablando de El Auto Fantástico, serie que lanzó el estrellato a David Hasenfall antes de hacer Baywatch y ustedes lo van a vivir acá en Coffee Break Show, lo mejor de los 80, El Auto Fantástico. El Auto Fantástico de David Hasenfall Edward Molker y Rebecca Horvitz y Rebecca Horvitz El Auto Fantástico El Auto Fantástico es una serie de televisión estadounidense de los años 1980. Se emitió precisamente entre 1982 y 1986. El personaje protagonista de la serie, Michael Knight, interpretado por el actor David Hasenfall, es un defensor de los pobres y desamparados. Cuyo nombre real es Michael Long y combate contra la injusticia conduciendo un prototipo de automóvil de alta tecnología. El automóvil llamado Kit incorpora una computadora central que realmente es una inteligencia artificial, autoconsciente, altamente inteligente y con capacidad de hablar e interactuar como si fuese una persona normal. El modelo de automóvil que se utilizó en la serie para encarnar a Kit era un Pontiac Firebird Trans Amp V8. La serie, producida por Glenn Larson, fue un hito para los adolescentes y pre-adolescentes de la época y lanzó la fama a Hasselhoff. Michael y Kit eran destinados a misiones por Devil Miles, interpretado por Edward Murrah, el cual aparecía en cada capítulo mandando a Michael y a Kit a una misión. Bonnie Barstow, interpretado por Patricia McPherson y April Curtis, interpretado por Rebecca Holden, fueron las mujeres mecánicas de Kit en la serie. Era la primera vez que una mujer se hacía cargo de un automóvil en una serie de televisión. Bonnie estuvo en la primera, tercera y cuarta temporada, mientras que en la segunda temporada estuvo ausente porque Patricia McPherson tuvo diferencia con los ejecutivos de la producción. Fue reemplazada por Rebecca Holden, interpretando a April, la cual no gustó a los seguidores de la serie y los ejecutivos decidieron traer de nuevo a Paul. El tema principal de la serie fue compuesto por Stu Phillips y Glenn Larson. Phillips estuvo componiendo música para la serie durante los primeros 12 episodios. La abandonó y fue reemplazada por Don Peek, el cual estuvo al frente de la música hasta el final de la serie, basándose en el tema original. Don Peek comenzó a utilizar música electrónica durante la serie y fue el toque que la caracterizaba a la misma. Un auto futurista de color negro, música electrónica y grandes virtudes. Veamos una de las escenas de El Auto Fantástico, la serie televisiva que catapultó a la fama a David Hasselhoff. ¿Te quieres suicidar? Me suicidaría si las dejara huir con eso. Muy bien, ¡ahora! ¿Qué fue eso? Nada. Nada que no tenga solución. ¡Kid! ¡Alcánzame! Enseguida, Michael. Es decir, estoy al cuarto. ¡Kid! Sí. ¡Ah! ¡Á! ¡Ah! 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 No te olvides de las balas con teclón. Nola, regresa. Acabaré con él. Muy violenta, niña. Voy a volar. Todo bajo control. Justo detrás de ti, amigo. Gracias, tío. Buen trabajo. Como siempre, Michael. Hola, Bianca. Le dije que no lograría hacerlo. Ahora, hablando de masa y velocidad. Termas, siempre de temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!